El kiosquito de Carla. Mi viejo es fanático de rugby. Y en un momento llegó a decirme que los tenistas eran todos maricones, a ver si tenía... ¿Y se garcha? ¿Ponele antes del partido? Para mí te ayuda. Es un justa medida. Te levantás más contento, claro. ¿Cómo te llevas con el tema periódics? No soy mucho de leer diarios. Por ahí a veces si voy a desayunar en algún lugar, viste, me... Agarrás. Agarro lo que haya. Pero empezaste por el port. Ah, mirá. Sí, en un momento compraba perfil y me llegaba a casa y después me lo cortaron porque no había pagado un mes y nunca más lo renové. Fui, pagué y no lo renové más. La presión de los padres en el deporte. En realidad no creo que en tu caso haya habido ningún tipo de presión, pero sí me daba ganas de saber en qué momento, cuántos años tenías cuando lo empezaste a tomar seriamente. Y a los 15, 14, 15 años más o menos. ¿A jugar qué edad tenías cuando empezaste? Y empecé a los 8, 9 años. Pasa que mi papá jugaba al rugby y él quería, hacía fuerza para que yo jugara al rugby. Y obviamente jugaba al rugby al tenis, después empecé a jugar mejor al tenis y bueno... Que te cagaban nosotros un poco. Me fui por el tenis. Pero mi viejo es fanático de rugby, toda la vida jugaba al rugby en los tilos en La Plata. Y en un momento llegó a decirme que los tenistas eran todos maricones, a ver si tenía... Fue su última carta, golpe bajo, pero los padres a veces se agarran como una desesperación porque el hijo triunfe, ¿no? Creo que es el primer enemigo que tiene un niño. El niño jugador. ¿Cómo es para un chico, para un nene, para un adolescente esos momentos de no ganar y volver al vestuario? Y siempre digo que el tenis para mí es uno de los deportes más duros en ese aspecto, ¿no? Porque si no sos, por ejemplo, Roger Federer, que imagino, sabés quién es, el mejor del mundo de tenis y todo. Sí, obvio. O sea, desde muy chiquito y de profesional también, todas las semanas perdés. Claro. Porque gana uno solo. Entonces, todas las semanas tenés la sensación de derrota. Sexo en las Olimpiadas de Londres 2012. Se repartirán, y esto lo hicieron finalmente, 150.000 profilácticos entre los deportistas. 150.000 es como que le hubieran dado 100 forros a cada uno, no sé cuánto. Se pasaron de rosca un poco. Pero, ¿cómo era? Tipo le decían, hola, qué tal, este es el kit, estos son los forros. Yo les voy a decir la verdad, por ahí no me creen, pero lo dije siempre. Yo participé de las de Sindel como jugador, las de Atenas como jugador, y esta fui como capitán del equipo con Martín Jaite. O sea, nunca me dieron nada, ni un preservativo ni nada, nunca lo vi, aparte. Para mí es mucho mito, pero bueno, hay otros deportistas que dicen que sí, que es verdad lo que pasaba dentro de las villas. ¿Preferís viajar con tu pareja o preferís viajar solo? Cuando estaba, jugaba y estaba de novio, a veces viajaba con el novio. ¿Y se garcha, ponele antes del partido? Si vos vas a estar con una mina hasta las dos de la mañana, eso te va a generar un desgaste por ahí de no dormir bien o no descansar bien. Para mí, al contrario, o sea, para mí te ayuda. Estamos en su justa medida. Te levantás más contento, claro. Si no haces nada, te la pasás como una histeria que vas a romper 500 raquetas después, claro. ¿Vale cualquier cosa con tal de ganar? No. Hay que ganar. ¿Vale darle un bidón de agua al otro equipo que tiene, quizás, algún contenido que nos hace liberar? No. No vale. ¿Eso no lo hicimos nunca? No. ¿Vale todo para ganar? Yo creo que sí. Hay que aceptar. Una vez le escuché a la mamá de Guga Kurten, el brasilero, que él cuando jugaba a su mente le tocaba jugar contra mí y la madre el día anterior cortaba una foto mía o del jugador que sea y la metía en el freezer. ¿Perdías? No, no, no sé. ¿Habás que alguna vez a Guga? A Guga le gané, sí, pero a Guga Kurten le fue muy bien, fue número uno del mundo. No digo, pero cada uno tiene sus historias, ¿no? Para ni sé si Guga, si sabía, si la escuché a la madre, capaz que Guga ni sabía que la madre hacía eso. Dentro de las normas, las normas de este deporte, vos marihuana no podés fumar. Habría que ver los directivos también, habría que hacerle al directivo del Comité Olímpico y también, ¿no? Porque hay una hipocresía absoluta. ¿Pero qué hipocresía, querido? Tenés ganas de fumar marihuana. Yo no fumo marihuana. Si te subís al ritmo tenés que fumar marihuana. Bueno, pero no, no comparto. Tan difícil para entender. No, no lo entiendo, pero no lo comparto. Es un tema también. En el tenis ya se discutió muchísimo ese tema también. Sí, para los jugadores argentinos también. Porque tenía un entrenador que entrenaba un marroquí que se llamaba Jaune Selahianawi. Y los marroquí, por ejemplo, el tema de la marihuana, para ellos era normal. Era como un ritual para ellos. Y el tenis, obviamente, en un momento se prohibió, se puso dentro del lobby. ¿Pero cuál es la explicación puntual? Lo que decían ellos, la gente del doping, les decía que, por ejemplo, el que vos puedas hacer algo para que a vos te relaje la noche anterior, para que te salgas un poco de los nervios de lo que te genera la competencia del otro día, es sacar ventaja. La verdad que me parece una boludez, ¿qué es lo que te digo? Obvio. No creo que te favorezca en algo, ¿entendés? Para jugar, no, de última te deja... Para jugar peor todavía. Deja ser relajado. Entonces, es un debate que va a estar toda la vida, pero mientras siga siendo una droga ilegal, va a estar dentro de la lista del doping. Bueno, el tema es... Era cierto lo del arte oculto. ¿Tocabas la guitarra? No, no toco la guitarra. Soy un desastre. Este es el único tema que sé. Pero te sale bien. Cantábamos a veces y todo, pero es un desastre. No puedo tocar la guitarra, tengo que tirar así de atrás. Lo que no levantó con la raqueta, lo levantó con la guitarra. Ella fue la que le dijo lo de la guitarra, seguro. No, fue Germán Pawlowski. Germán fue... Impresionante. Qué basura. Bueno, para ahora lo que sirve es para hacer así una nota o dos notas... Es para fonear. Para hacerte el Cheronga. Si me tiran y me meten presión, anda a tocar un tema, estoy muerto. Estás muerto. Para vos, de todas las noticias que hablamos hoy, ¿cuál es la noticia del kiosquito del día? La del kiosquito, que sería para elegir una de las más importantes para mí, que hay que tener... Hay que darle mucha importancia. Es la de los... La presión de los padres a los chicos cuando empiezan a jugar al deporte. Creo que habría que... En Argentina, en general, creo que... Tendría que haber un sistema donde se controle más a los padres, porque... Lo veo mucho en el tenis y en el fútbol, por lo que me cuentan, también existe mucho. Así que tenemos que tener mucho más coherencia a los padres. No soy padre todavía, pero... Un día lo seré y espero... Ahí me veo como viejo un loco, ¿viste? ¡Corre! ¡Hijo de puta! Así que espero que se tome un poquito más de coherencia en ese aspecto. Muchas gracias a Alex. De nada. El kiosquito de Carla. De nada. No. นะ. La. La.